Hola amigos, la ruta que visitaremos hoy son las aguas termales en Obrajes. Obrajes se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad de Oruro. Podrás llegar a la misma en 30 minutos tomando el transporte público que parte todos los días de la avenida 6 de agosto esquina caro. El pasaje tiene un costo de 8 bolivianos por persona. El complejo te ofrece muchas opciones como ser la piscina pública que tiene un costo de 15 bolivianos donde podrás pasar el tiempo que deseas. También si buscas un espacio más en familia podrás encontrar las piscinas familiares con un costo de 80 bolivianos por la hora. Y si quieres un espacio solo para ti o en pareja, las piscinas privadas tienen un costo de 50 bolivianos por la hora. ¡Suscríbete al canal! Dentro del complejo también podrás encontrar habitaciones cada una con su propia piscina privada, donde podrás hospedarte y disfrutar más de estas agradables aguas con un costo de 330 bolivianos la noche. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.